Hola San Bartolo, hablé con los candidatos y les pregunté ¿Qué es lo más importante en la campaña de la alcaldía? ¿Cuál es la propuesta más importante que hizo la promoción? Y a cada asesor le pregunté ¿Por qué la promoción eligió a ese candidato y cuáles son las fortalezas? Este 25 de noviembre, San Bartolo, vota conciencia. Bueno, la mejor propuesta de nuestra campaña son las hermandades porque lo que van a lograr es que todos San Bartolo se sientan parte de algo grande y que todos nos sintamos como una familia fuerte y que está presente en todas partes. Mi propuesta más importante son los foros de la paz. Debido a la situación que está pasando el país en este momento nos parece una buena iniciativa de manera que podamos incentivar a todos los bartolinos a concientizarse sobre la paz. Pienso que la mejor propuesta de la campaña AORUS son todas porque lo que buscamos es incluir al mejor San Bartolo incluir la identidad, incluir los valores que nos ha enseñado nuestro colegio en todas nuestras propuestas. Entonces lo esencial es cumplirlas y que sea lo mejor para San Bartolo. Lo más importante de una campaña de las alcaldías es que todos hablemos con respeto y que hagamos las barras con lo más fuerza que podemos, que entre todos creemos un ambiente de paz para que no suene la barra más gruesera sino la barra con más energía y con más ganas de cambiar el colegio. Lo más importante en la campaña de las alcaldías es el trabajo en equipo. Para mí ha sido muy importante poder incluir a toda mi promoción y que trabajemos todos como uno solo porque eso es lo que San Bartolo necesita. Lo más importante en una campaña, pienso yo, es que la gente se divierta porque la tradición que se tiene de las alcaldías en San Bartolo es diversión, es alegría, es entusiasmo. Son muchas cosas que traen a la mente las alcaldías bartolinas y pienso que esto es para los niños, esto es para la gente, para que disfrute de estar en un colegio como el San Bartolomé de la Merced, que es uno de los mejores colegios del país. La 2019 eligió a Ana María porque es una persona supremamente valiente, es una persona que cree en sí misma y cree en sus capacidades. La 19 quiere hacer un cambio y quiso hacer un cambio lanzando a una mujer y consideramos que ella nos va a indicar porque su fuente es el liderazgo y su fuente es su capacidad. Todos queremos un cambio para San Bartolo y Ana es una persona tanto incondicional para su promoción como para San Bartolo. La promoción 2018 eligió a Juan Manuel Uribe porque es una persona inigualable, con unas características envidiables, es un gran ser humano, un caballero, inteligente, deportista, es un ser humano muy completo que puede hacer un cambio por San Bartolo y hacer grandes cosas por el colegio. Escogimos a Luis Alejandro Martínez porque es una persona en la cual la promoción confía, es una persona que tiene liderazgo, que tiene ganas, que no le da pena hacer nada en frente de nadie y que en la 2017 es muy importante. Es una persona que cautiva con su alegría, que motiva a los demás, que siempre ve lo bueno en las personas que trabajan con él. Yo, siendo su mejor amigo, me pongo ese privilegio, me atrevo a decir que es una de las mejores personas que he conocido, es un personaje que el colegio necesita, que el colegio de verdad merece escuchar y merece ver como alcalde. Muchas gracias a todos por estas campañas tan bonitas durante la semana y recuerden que a pesar del color, todos somos San Bartolo.